Hablemos un poquito del tema que nos toca. ¿Qué informaciones tienes recientes del tema migratorio? No sé si hay alguna cosa que comentar en particular. Si no, le damos pie a las preguntas de nuestros amigos. No, realmente todo continúa igual. No ha habido como noticias nuevas en relación al tema del parol. Sigue estando el parol en esa larga espera para muchos, en corta espera para pocos. El TPS, como bien hablamos la semana pasada, ya empezó la re-registración del TPS hasta el 10 de marzo para las personas, recuerden, que se vencen en el 2024. Si te dicen en el 2025, no gastes dinero ni esfuerzo porque básicamente no es necesario que lo hagas. Hay muchas personas, Sergio, por cierto, voy a aprovechar porque hay muchas personas que preguntan, bueno, y ahora que tengo el TPS, cierro el asilo. Esa es una pregunta para su abogado de asilo. Esa no es una pregunta a la ligera, no puede ser una decisión que usted tome sin informarse bien, sin analizar el caso correctamente con su abogado de asilos políticos, porque recuerden que el TPS, no les da la residencia como tal, el asilo político, si se lo llegaran a aprobar, si se la podría dar o, por ejemplo, puede haber un tema de inmigración, una nueva ley o lo que sea, retiren el TPS y si usted cerró el asilo y se quedaste sin TPS, te quedaste absolutamente sin nada. Entonces, no lo hagan deliberadamente, siempre háganlo en compañía del profesional que les preparó el caso. Y si no se los preparó un profesional, búsquense un abogado especialista en el tema, le pagan la consulta, le presentan su caso y sigan su opinión. Ok. Por cierto, Yesenia, hace unos días nosotros conversamos con un equipo, bueno, con una persona que dirige un grupo llamado Nacidos de Pavimento, donde ellos están exigiendo, bueno, más que exigiendo, están tratando de ver cómo pueden adelantar las entrevistas de asilo, porque son entrevistas, mejor dicho, son asilos pendientes desde hace por lo menos 10 años y ya son mucho tiempo. Y ella daba ciertas recomendaciones. Yo quería preguntarte a ti, ¿qué debe hacer una persona que tiene tantos años esperando por un asilo? Es verdad, te consulto, ¿es mejor realmente esperar, quedarse tranquilo y esperar, o puede hacer algo realmente una persona que está esperando por un asilo? Eso depende definitivamente de la persona y del caso. Te voy a explicar por qué. Porque hay muchas personas que aplicaron en su momento a un asilo político, pero sus condiciones han cambiado. Por ejemplo, hay muchas personas que en esos 10 años resulta que la mamá se hizo española y la persona se pudo hacer española, también cambiaron y ahora tienen una doble nacionalidad. Si tú aceleras tu asilo y eso te va a aparecer, porque va a aparecer de que eres español ya, o italiano, o X doble nacionalidad que tengas, te van a negar el asilo. Ya. Porque tienes otra oportunidad de irte a otro país, número uno. Número dos, si las condiciones políticas del país o de persecución o tus condiciones como tal que te llevaron a argumentar un asilo en ese momento, ya no son tan fuertes, no tienes pruebas contundentes, frescas, actuales. Tienes que tener, hay un dicho por ahí que dice, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Ok. Entonces, si vas a pedir una aceleración de tu entrevista, asegúrate de que tu asilo está reforzado, que está al día, que tienen los argumentos correctos, porque tú nada haces con, y conozco mucha gente que me llama y me dice, doctora, mira, es que yo quiero acelerar mi entrevista de asilo. Y le digo, ok, ¿cómo está tu asilo? Pero bueno, eso fue hace nueve años, yo mandé unas cosas por ahí, pero no ha pasado más nada. Digo, bueno, asegúrate de que estés al día. ¿Qué ha pasado esos nueve años? ¿Cómo tú puedes probar que en esos nueve años todavía en tu país, básicamente, esos que te estaban persiguiendo te continúan persiguiendo? ¿Tienes todavía el caso abierto? ¿Han seguido molestando a tu familia? ¿Han seguido las amenazas? ¿De qué manera tú todavía tienes miedo de regresar? Porque, obviamente, eso es una curva, pero que va hacia abajo. Nunca va hacia arriba, siempre va hacia abajo, porque con el pasar de los años, bueno, los países hacen cambios, cambian el gobernador, cambian el tal. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con el tema de acelerar. Que quieran acelerar, yo no lo veo tan fácil, porque la cantidad de asilos políticos, aunque el asilo ha bajado mucho en el país, porque, obviamente, cada día están más complicados, cada día están más demorados. Todavía hay mucha gente con el asilo pendiente. Entonces, si estamos hablando, te voy a tirar un número más o menos, que es lo que he escuchado, porque se los aclaro, yo no soy especialista en asilos políticos, pero tengo entendido que hay aproximadamente una cantidad como unos tres millones y tantos de asilos pendientes. Inmigración no tiene la capacidad para ponerse al día en estos momentos. O sea, definitivamente no. Y la otra cosa es, Sergio, que desafortunadamente hay personas que buscan, vamos a llamarlo así, intentan o piensan que van a hackear el sistema. Por ejemplo, yo a veces recibo llamadas y me dicen, no, bueno, yo tengo doble nacionalidad, yo vivo aquí en Europa y me voy a ir a Estados Unidos y voy a pedir un asilo político. Pero ¿para qué tú vas a pedir un asilo político? ¿Qué pasa si a ti te llaman para ese asilo político? Porque así como hay gente que tiene 10 años esperando, hay gente que entraron y llamaron muy rápido. Y llaman muy rápido. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo tú vas a realmente argumentar un asilo? ¿Qué vas a hacer después de eso? ¿Con qué te vas a quedar? Entonces, mi consejo, y es el consejo que yo le he dado siempre a las personas que tienen tanto tiempo con asilo político. Le digo, busca tu camino migratorio fuera del asilo. Porque ya eso es un asilo, no era igual cuando tú llegabas aquí y pedías asilo y tú prendías el asilo. Y sobre todo, después de que ya hicieron una vida aquí en este país, que ya tienen como un camino hecho, trabajan, tienen permiso de trabajo, ya han logrado, bueno, y hay otras opciones. Creo yo que es lo más sensato. Definitivamente, definitivamente, siempre hay otras opciones. Lo que hay es que proactivamente buscarlas. Las opciones no te van a ir a tocar la puerta de tu casa y decirte, Sergio, mira, toma, aquí tienes eso, tienes que buscar la manera. Ayer justamente tenía yo una entrevista con una persona que todavía no tiene la cantidad de experiencia, la cantidad de años suficiente para una visa de habilidades extraordinarias. Yo le dije, prepárate hacia allá. Busca la manera de haz tu máster, termina tu máster, de ten más experiencia, abre esto. Entonces, más o menos hacer su estrategia que le va a enriquecer a él profesionalmente, va a enriquecer al país y además le va a servir, tal vez en un año, en dos años, saltar a otro estatus migratorio. Pero esa es lo importante de crear la estrategia, ¿correcto? Bueno, ya tenía varias preguntas ya aquí, lo abierto, las de Instagram, pero por aquí por TikTok te consultan, entre otras cosas. ¿Tengo residencia permanente en Argentina? ¿Puedo sacar el parol? Pues tengo entendido que no, porque es doble nacionalidad. No, no, no es doble nacionalidad, pero tienes residencia en otro país, ¿correcto? Una residencia permanente en otro país, el parol es una de las cosas que no permite. Y yo sé que estos temas son controversiales. A veces hay gente que dice, a mí me la aprobaron y yo sí tenía residencia, no la hago a Sergio, no le das caso a ella seria. Pero puede ser que ocurra algo que el oficial de inmigración, por casualidad, no lo vio o la persona no dio la información correcta, lo cual tampoco es definitivamente un consejo, ¿ok? De la información correcta. Si se la aprueban con la información correcta, bueno, ya esa es otra historia. Pero de la información correcta. Pero la ley es clara. La ley dice que no. Entonces, si lo quieres intentar, ya es tu... Claro, esta persona dice, ¿puedo renunciar a la residencia permanente, quedarme con la transitoria y así poder sacar el parol? Es que igualmente eso va a quedar registrado, ¿correcto? Eso va a quedar registrado. Y el problema de que quede registrado es que si te niegan porque se dan cuenta de que estás cometiendo un fraude para poder aplicar, no creo que las puertas de este país se te vayan a abrir tan fácil. Claro, comprendo perfectamente. Igualmente, el contacto de la doctora, 786-366-272, que me lo están pidiendo, 786-366-272, comenta su cuenta de Instagram, ahí tienes toda la información, arroba Yesenia y acuola. Yesenia, una vez aprobada la EB2 por Internet Nacional, ¿puedo salir de Estados Unidos de viaje tan pronto esté aprobada? Ok, la EB2 no te permite ni entrar ni salir. Lo que te va a permitir entrar y salir es la residencia permanente que te da la EB2. Entonces, si ya tienes tu EB2 aprobada y tienes tu residencia permanente, gracias a esa EB2 aprobada puedes salir y entrar sin ningún tipo de problema. Ok. ¿Aprueban el TPS con doble nacionalidad? Sí, muchos TPS con doble nacionalidad aprobados, incluso entrando al país con pasaporte europeo, incluso entrando con esta. ¿Cuando he sido militar en mi país, ¿puedo solicitar un TPS? Sí, claro. El TPS en ninguna parte dice que por alguna profesión, incluyendo ser militar. Lo que las personas, cuando han tenido carreras militares, tienen que en el momento, por ejemplo, que hacen el ajuste de estatus de residencia o llenan algún tipo de estas aplicaciones, si la aplicación te hace la pregunta de que si tú has tenido algo que ver con alguna organización militar, etc., tienes que poner que sí y explicar cuál era tu trabajo. Bueno, yo era capitán del ejército en Ecuador. Bueno, eras capitán del ejército en Ecuador. Tal vez inmigración probablemente luego te mande un Request for Evidence pidiéndote un poco más de detalles, si no lo mandaste muy detallado. Pero si tú dices que no, tú estás mintiendo en la aplicación. Y ellos saben porque tú ya entraste al país y para haber entrado al país probablemente pediste una visa de turista cuando eras capitán del ejército de Ecuador. Ellos saben de que tú eras capitán del ejército de Ecuador. Comenta alguien aquí, mi suelo llegó con parol, pero tienes petición de hijo, ciudadano a padre. ¿Puede cambiar? Fantástico. Si los hijos son ciudadanos americanos y ya pidieron a su papá, puede hacer un ajuste de estatus. La entrada con parol se lo permite perfectamente. Exactamente. Dice alguien aquí, ayer mi hermano le llegó la visa para entrar. Bueno, no sé, me perdí, me perdí, me perdí con el comentario que está haciendo la persona. Es que a veces son muchos. Sí, no, no, es que no lo escribió completo, entonces me... ¿Están actualizando estatus para la EB2? ¿Se consultan? ¿Autorizando estatus? Actualizando estatus para EB2. No sé qué es una actualización de estatus, eso sí, no lo sé. Sé que están aprobando EB2, claro, están aprobando EB2, estás aprobando EB1, claro, todo depende del caso en particular. No tiene nada que ver con que esté, que sea un patrón de inmigración ahorita. No es un patrón. ¿Una madre ciudadana puede solicitar la residencia a sus hijos? Sí, 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 absolutamente, claro. Sí, claro, incluso si es mayor de 21 años, tiene que estar soltero, tengo entendido, ¿no? Sí. Y si es casado también, pero creo que hay un poco más de... Se demora más. ¿Ah? Se demora más. Se demora un poco más. Porque el nivel de preferencia baja. Por eso, para las personas que estuvieron preguntando el lunes por el boletín de visas, que la gente que está dependiente del tema del boletín de visas, sí, ya salió el boletín de visas en febrero y no hubo cambios. Quedó completamente estático. Gracias a Dios no hubo retrogresión, que habían rumores por allí que iba a haber retrogresión en ciertas categorías de visas. No hubo retrogresión, tampoco avanzó, pero estamos todavía en el mismo tiempo. ¿En cuánto tiempo aprueban la residencia una vez que obtienes la aprobación del EB2? Después de que obtienes la aprobación del EB2, que ya tu fecha de prioridad está al día, estamos hablando más o menos de unos cuatro meses, cuatro meses y medio. Es bastante rápido. En mi opinión, es bastante rápido. ¿Qué visa recomienda para tener estatus legal siendo médico recién graduado que quiera homologar estando en Estados Unidos? Mira, gracias por esa pregunta. Bueno, justamente ayer me empecé a leer un libro que salgó ayer, la Asociación a Nivel Nacional de Abogados de Migración, dirigida específicamente para el caso de los médicos y todas las alternativas que tienen los médicos en Estados Unidos de categorías de visas y categorías que te pueden llevar a residencia. Si estás recién graduado, generalmente está la visa J, que es una visa bastante común entre el tema de los médicos, que puedes también tener una visa H. Hay algunas visas que te pueden ayudar, pero generalmente vas a necesitar tener un sponsor. Si ya tienes experiencia, definitivamente puedes intentar la EB1 por habilidades extraordinarias, si tienes artículos científicos, investigaciones o lo que sea. Y si ese no es el caso, puedes explorar la EB2 también. Pero si no tienes nada de experiencia, como dices, te vas a requerir probablemente un sponsor que te pida. Y averíguate bien los pasos para los exámenes y puedas tener la licencia americana. Porque sí sé, como se los había comentado antes, Sergio, que hay varios estados aportando algunas flexibilidades para los médicos, porque, bueno, definitivamente hay una falta de médicos importante, yo creo que a nivel mundial, pero aquí hay una falta grande. Si una persona tiene un familiar detenido, ¿puede aplicarle el parol para que pueda obtener la libertad? ¿Lo detuvieron en frontera? No, no. No, porque tiene que estar fuera del país. Ya está en manos de inmigración. Y tengo entendido que el parol se le da a las personas que están fuera del país. Correcto. Correcto. Ya él aquí está en manos de Estados Unidos, literalmente. Lo que tienes que buscarte en todo caso, si eres una persona, por ejemplo, de bajos recursos, no puedes pagar un abogado privado, te aconsejo buscarte una organización que ayude a inmigrantes que están detenidos para que sabes ver qué es lo que está pasando, cuáles son sus alternativas y poderle hacer el release lo más pronto posible. ¿Alguien con parol puede pedir a su pareja, a su hijo, siendo ellos colombianos? No. No, recuerda que el parol es para venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos. Correcto. Con asilo en trámite y TPS aprobado, ¿puedo pedir el permiso para viajar a Argentina? Sí, claro, puedes pedirlo por el TPS, ¿ok? Por el lado del TPS puedes pedir el permiso de viaje y sales y entras y no debes tener ningún problema, que además por allí hay un video mío que se ha hecho muy controversial con el tema de la salida, con el permiso de viaje por TPS. Yo creo que hay un tema importante, Sergio, y tú que estás en el mundo de la comunicación, me imagino lo has detectado, las personas no saben escuchar. O sea, tú les dices, bueno, si tienes el TPS, pero también tienes asilo, puedes salir, pero no a Venezuela. Y la gente se pelean entre ellos mismos. ¿Por qué? Sí. Pero bueno, hay que escuchar con pausa, sí puedes, realmente, sí puedes ir, pero si tienes asilo, por ejemplo, de Venezuela, que me imagino que sí porque tienes TPS, no vayas a Venezuela, aunque tengas TPS, porque no quieres dañar tu asilo por nada, pero puedes ir a otro país, por la razón que sea, médica, familiar, de trabajo, lo que sea, ¿no? Con asilo en, perdón, ¿se puede hacer una certificación laboral estando en asilo, esperando un asilo? Sí. Sí, se puede hacer tu certificación laboral. Lo que tienes que mirar es que si solamente tienes el asilo y no tienes TPS, por ejemplo, probablemente cuando vayas a ajustar estatus, tengas que hacer un proceso consular. No necesariamente puedas ajustar desde aquí adentro, que es el mismo caso de las visas de B1 y B2, es exactamente lo mismo. Quienes estén en un centro de detención, ¿cuántos intentos tiene para su miedo creíble? Yo no lo sé, porque yo no atiendo detenidos ni atiendo casos de asilo político. Realmente no sé, pero sí tengo entendido de que cuando ellos llegan les hacen como una pequeña entrevista y ese oficial tiene mucho poder. Es decir, la entrevista y lo que anote ese oficial y lo que quede en el reporte va a ser bastante crítico para posteriormente poder pelear el caso. Pero la verdad no te sé decir cuántos intentos puede tener. ¿Qué visa puedo conseguir si tengo una empresa en Estados Unidos y la misma en Venezuela? Una L1 sería fantástica. ¿Qué L1? La L1, porque la L1 es una visa de transferencia de ejecutivo. Es decir, si tú eres el dueño o tienes un cargo gerencial o de supervisor fuerte en la empresa de Venezuela, la empresa hace lo mismo o algo muy similar en Estados Unidos, o que es considerada una subsidiaria, te puede transferir la empresa venezolana a Estados Unidos para que manejen la empresa americana. Y lo interesante de la visa L1 es que te puede llevar a residencia. Es una visa que te da un camino a la residencia porque es una visa que es de doble intento. Entonces, es una visa interesante. Hace muchos años era muy común para los venezolanos porque en Venezuela había muchas personas con empresas. en Venezuela y que abrían sus empresas aquí. Pero después que pasó esta época fuerte en Venezuela que las empresas empezaron a cerrar y migración las empezó a negar porque no había cómo verificar los ingresos de la empresa venezolana. Me llegó un comunicado que mi TPSVS en 2025 debo realizar la red de registración. Bueno, pero primero que dijiste, a pesar de... No, no hace falta, fue lo que dijo la doctora. No hace falta, ya estás listo. Ya está, sí. Cuando terminé mi proceso de corte, oye, escriban mejor porque me pierdo cuando voy leyendo de primera. Entonces, sí. Las personas que llegan de otro país y le aprueban CPI, debe ser CPP. Cuando le toca el nido creíble y no pasa, ¿lo devuelven para el país de origen? Bueno, ahorita sí. Ahorita sí, te regresan. Sí, ahora sí. ¿Cómo hago para cerrar mi aplicación de Parol? Puedes hacer un withdraw o puedes mandar una carta de migración con el número del caso diciendo que quieres sacar el caso completamente de Parol. He visto bastante eso, Sergio. Muchas personas que sirvieron de sponsor, pero por alguna razón ya no quieren ser más el sponsor. Entonces, ahora, ya después de que la persona está en Estados Unidos, la persona que se benefició de tu petición, lo único que puedes hacer es que cuando venga esa renovación de Parol que todavía no se ha dicho nada sobre el tema, bueno, no servirle más de sponsor. Pero de ahí a que lo puedas hacer, que porque tú le subviviste de sponsor no van a regresar para su país, no he visto eso. No conozco el proceso. Mi hijo tiene dos años esperando un asilo. Es futbolista y a él le convendría hacer un cambio de ajuste, de estatus, perdón. Probablemente sí. Acuérdate que no solamente por ser futbolista. Tenemos que ver qué hace como futbolista, cómo se ha destacado, los reconocimientos que tiene dentro de ese campo del deporte. Y entonces ahí se puede analizar cuál puede ser definitivamente el tipo de visa que más le conviene. ¿Con asilo puedo pedir a mis padres? No. Recuerda que solamente si eres ciudadano, ni siquiera residente. Si eres ciudadano. Ciudadano americano. Tengo todos mis requisitos para una visa como médico, pero mi hija será ciudadana este año. Espero que ella me pida mejor. Todo depende. Todo depende. Porque si tu hija se hace ciudadana este año cerca de lo que estamos hablando, si estamos en enero, marzo, abril o mayo, fantástico. No te gastan dinero en la visa ni nada parecido porque tu hija te va a poder pedir. Pero si tu hija va a aplicar a la ciudadanía noviembre, diciembre, enero del próximo año, tal vez esta visa te puede permitir tener el estatus antes. Pero te va a costar definitivamente mucho más dinero que lo que te puede costar a la ciudadanía. También hay que ver qué tan apurado estás tú en tener los papeles antes. Si ya estás en Estados Unidos y tienes un TPS, por ejemplo, te diría, o un asilo pendiente, lo que sea, espera que tu hija se haga ciudadana americana. No tienes definitivamente que gastarte ese dinero y el esfuerzo que es hacer una visa para médico, ¿no? Exactamente. Mis padres, en este caso, tienen algo similar, pero mis padres tienen una solicitud de visa, pero la cita es para 2025. Yo soy ciudadana, si los pido, ¿pueden tener ellos problemas? No, no, para nada. Lo que tienes que ver es, cuando las personas hacen este tipo de preguntas, lo que tú tienes que ver es, ¿tus padres realmente quieren venir a Estados Unidos a vivir o quieren venir a visitar a sus hijos? Porque son dos cosas completamente distintas. Si tú los pides, tú los vas a amarrar después aquí a que esté el mínimo 180 días al año para que no pierdan esa residencia permanente. pero si es solamente como turistas, bueno, sencillamente sí, va a tocar que viajes tú más bien a verlo hasta que ellos puedan tener su visa de turismo y puedan entrar. Entonces, todo depende de cuál es la intención de la persona, porque si la intención es venir y traer a tus padres, pues fantástico, pídelos y no esperen el 2025 y le va a salir definitivamente mucho antes. Pero si no es así, déjanos con su visa de turista. Mucho más sencillo de alguna manera, ¿no? Tengo tres años con mi misma empresa, ¿puedo conseguir certificación laboral? Todo depende de las ganas que tiene la empresa de ser tu sponsor, que la empresa, hay empresas que de base no piden a nadie ni le dan sponsorship a nadie, ¿ok? Pero hay muchas que sí, entonces tienes que hablar con la persona de recursos humanos de la empresa, sentarte, conversarlo y decirle que estás definitivamente interesado en una certificación laboral y ver, acuérdense de una cosa, la certificación laboral no es nada más trabajo en Amazon y Amazon me quiere ser sponsor, no. La empresa es el peticionario, la empresa tiene que estar 100% envuelta en la, en todo el proceso de certificación laboral, la empresa tiene que dar mucha información a los abogados y al departamento de labores, es decir, tienen que sentarse y hablar con la empresa se me fue la, el audio, ¿me escuchas? Yo perfecto, sí. Mi hermano cruzó frontera en diciembre y desde esa fecha está en un centro de detención, ayer le negaron la entrevista, ¿puede hacer algo para evitar que lo regresen a México? Mira, te, te aconsejo lo mejor que puede hacer y lo mejor que puede hacer tú es búscate urgente un abogado con experiencia en detenidos porque no todos los abogados de asilo manejan detenidos, hay que ser un abogado con experiencia en detenidos, también hay algunas organizaciones, incluso que creo que el ACLU, A-C-L-U, es una organización bastante enfocada en el tema de proveer abogados, de proveer alguna asistencia legal, también hay algunas organizaciones, búscala en línea, que te pueden ayudar, puedes tener una cita gratuita, háblate con un abogado pero con experiencia con detenidos porque está así de que lo regresen. Vamos a hablar que había tres preguntas más, aquí tengo una, soy ciudadano estadounidense, ¿cuánto tiempo tarda para traer a mis padres de Venezuela? Ok, si tú eres ciudadano americano, lo primero es hacer la aplicación de la I-130 para poderlos pedir. Una vez que esa aplicación está aprobada, ok, tienes que abrir un caso consular de residencia, en este caso por Bogotá, ok, y en ese caso de residencia por Bogotá te van a dar una cita de inmigrante para tus padres, ellos van a ir, van a asistir a la cita y van a entrar. Si ellos tienen una visa de turista, por ejemplo, y tú los quieres pedir y ya los quieres tener aquí en el país, sería una alternativa que ellos vengan y si quieren definitivamente quedarse porque quieren permanecer en el país, no desean ya regresar a Venezuela, puedes hacerlo desde aquí adentro, pero tienes como las dos alternativas, ¿no? Pero el paso estando ellos en Venezuela es definitivamente un poco más largo. Por cierto, quería comentarte porque esto lo tocamos en una, en un live hace un par de semanas, creo que en diciembre, que había un tema de las citas llegando a la embajada de Caracas, la embajada americana en Caracas. En efecto, me llegó a un cliente mío, le llegó la cita, pero cuando uno se comunica con el, con el departamento de estado, el departamento de estado, no, sigue siendo en Bogotá la cita, pero es un error del sistema. claro, Entonces, no es que se creó como un rumor raro y que había algo falso, no, no es falso, yo tengo el correo electrónico. Lo que pasa es que el error es que no va a ser en Caracas. Exacto. Estamos cerrados. Pues, eso es lo importante, que va a ser, pero en Bogotá. Exactamente, que continúa asistiendose, pero continúa la embajada siendo despachada desde Colombia, ¿no? Desde Caracas. Correcto. ¿Puedo hacerle una certificación laboral a un familiar a través de mi compañía? Depende si tu compañía califica, si hay un tema de impuestos, un tema de antigüedad, qué hace tu familiar, para qué posición quisieras a tu familiar. Sí, acuérdate que mientras más, a ver, si tú tienes una empresa tú solo, o tú y tu esposa, y tú vas a pedir a tu sobrino, la posibilidad de una auditoría por parte del departamento de labores a tu empresa es bastante alta, porque dicen, bueno, qué raro la otra empresa es esposa y quiere a un sobrino y no tiene más empleados. Ahora, si tú tienes una empresa con 20 empleados y tú quieres pedir a tu sobrino, pues bingo, es muy posible que lo puedan aprobar. ¿Puede una madre residente legalizar a su hijo que entró ilegal a Estados Unidos? Una madre residente que entró ilegal, si el hijo entró por frontera, o sea, completamente ilegal, no tiene TPS, no tiene nada, la madre lo puede pedir, siempre y cuando el hijo sea menor de 21 o si es mayor de 21 esté soltero todavía, se va a demorar algunos años, el problema es llegar a la residencia, porque la madre residente no le va a limpiar al hijo esa entrada ilegal. Ok. No califica para limpiársela, yo le recomendaría a la mamá residente hacer su ciudadanía y después de que tenga su ciudadanía, pide al hijo, una vez esté aprobada, pide un perdón por entrada ilegal al país y de allí llega la residencia. Tira todo lo que complica una entrada ilegal. Sí, sí, tiene muchas consecuencias definitivamente, sí. Y es que, Aña, gracias. No, a ti. Por este contacto como siempre, alguien comenta aquí, tengo tres meses en Estados Unidos, me quiero regresar al país, a Venezuela, ¿qué puedo hacer? Comprate, que regresate. regresate, no tienes ningún inconveniente. O sea, si tienes un... Uno, no, no tiene ningún inconveniente. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Un fuerte abrazo, seguimos en contacto de Esteria de Acona.